¿Qué tal amigos? En esta ocasión los saluda Osiris Jandra Guzmán y esto dice así No mames wey, estoy embarazada, no preguntes por qué, ojéis Póntelo bien, lo abriste con los dientes, lo podías romper y así fue Lo pudiste sacar para no embarazar, pero diste tres bombeadas y estás Qué pendejo estás, hoy te sientes fatal, y esa regla que no quiere bajar Conmigo Llegaste pedo, te metiste al colchón, y a los segundos me bajaste el calzón Estate quieto, tengo sueño cabrón, te dije, como eres cerco, te solté el pello yón No dijiste nada del condón, lo rompiste pendejo y otro chamaco esperando estoy No, 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 no Tú quisiste parchar, no quería aflojar, me dijiste la puntita nomás Conmigo Llegaste pedo, te metiste al colchón, y a los segundos me bajaste el calzón Estate quieto, tengo sueño cabrón, te dije, como eres cerco, te aflojé el pello yón No dijiste nada del condón, lo rompiste pendejo y ahora otro chamaco esperando estoy No, 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 no Hubieras avisado Hubieras acabado Dejore en mi rostro O en mis oídos Ah no Porque puedo quedar sorda Bueno, si no me he quedado ciega ni muda No hubiera habido pedo Y ahora otro chamaco esperando estoy Porque lo cortés No quita lo caliente Gracias Pues bueno, hasta el próximo video Nos vemos, ponganle sus comentarios Y sus sugerencias, hasta luego su amigo Osiris Flores, chao